¡Suscríbete al canal! Que va a estar candente, pero no crean que porque está acá la onda guapachosa, no. El día de hoy me encuentro con personal de la Dirección de Educación Inicial y Preescolar de la Brigada de Combate contra Incendios, también tengo gente del Área 3 Oriente, de Escuelas Secundarias Técnicas y obviamente vamos a hablar sobre la importancia de la protección civil en esta parte de los incendios, del fuego. Entonces, quiero presentarles al señor Mario Sierra, acá está de este lado, Mario Sierra, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿cómo está? Muy amable, gracias. Por acá tengo a Pablo de Jesús. Muchas gracias por la invitación y por mucho gusto. Perfecto, y de este lado al señor Antonio Salgado, igual del lado de 3. Mucho gusto, es un placer estar aquí compartiendo la experiencia acerca del combate de incendios. Pues muchísimas gracias y tan importante por supuesto porque el tener, el poder, para empezar, poder prevenir un incendio, ¿no? Y en cuanto esté esta parte, bueno, poder rescatar cuantas vidas sea posible, es una cuestión primordial para todos nosotros, sobre todo en las escuelas, sobre todo en edificios como este, ¿no? Que de repente estás, ahora sí que encerrado y no sabes ni para dónde jalar, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de esto. ¿Quién va a comenzar con el tema? Les cedo la palabra, a ver, por acá. Gracias, muy amable. Mira, en esto de protección civil, se abarca 5 brigadas en este desarrollo, es la de brigada contra incendios, que el compañero ahorita tenemos en muestra, un poquito del uniforme que tenemos para… Que nos modele. Si cabe, en la cámara, sí. Vuelta, vuelta, ahí, ahí Pablo. Ahí, para que te siga la cámara, ahí está. El casco, si gustas. Mira, vamos a armar el equipo completo. Esto sería de cabeza hacia los pies, sería, por favor, la mascarilla contra humo, con sus filtros. O sea, aquí Pablo nos está enseñando. Pone la… Su palacate, ¿por qué es importante tener un palacate? No, no tenemos monjas, se nos quemó la vez pasada. Ah, ok. Entonces usa técnicamente el palacate para que ajuste el casco. Ah, ok. Se pone… Para que no se resbalen, ¿no? Porque a la hora de meter el incendio, pues el sudor y todo esto, ok. Y a la siguiente acción sigue la mascarilla, repitiendo, y guantes. Es un poco lento, pero es… Eso tiene que ser en segundos. Claro, eso… Por eso… Que las personas que nos… Que nos están viendo, esto tiene que ser en cuestión de segundos, tener ya el equipo puesto. A un conato de incendio. Ok, en un conato de incendio. Porque, ojo, no son bomberos profesionales. Eso hay que aclararlo. Capacitados. Es personal capacitado para poder este… En lo que llega el equipo de rescate, bueno, pues poder dar los primeros auxilios y poder este… Pues tratar de controlar, de contener. Contener, contener. En lo que llega. Casco, monja, que es para que no bailen escasos, paliacate, el filtro, mascarilla, guantes. Los guantes. Oigan, esto ya me está dando mi calor, no puedo pensarlos bien. No tengo que aguantar al compañero, eh. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar un traje completo? Es que no se oye. La adaptación no es de una hora, media hora. Ah, ok. Es capaz de aguantar eso, en práctica. Para aguantarlo una hora. 20 minutos. ¿Qué pesas de traje completo? Entre 4 a 5 kilos. Me voy a parar para que nos pueda hablar, porque como que no se oye. A ver, ahora sí. ¿Cuánto pesa? Pensa más de 4 a 5 kilos. Entre 4 y 5, el equipo completo, pero lo hacemos para acá, para aquí. Ahí está. Entonces, ahí ya está armado el traje completito. Matarilla, chaquetín, guantes, donde me quedé. Ok, guantes. Pantalonera. Ok. Y botas. Y las botas. Ok, a ver, dase una vueltecita, así como modelo, eh. Tararararara, muy bien. Es el básico que te dicen en tu oficina. En la proporción. Entonces, toda escuela debe de contar. Es lo que tienes que… Este, perdón. Una vez que tienes el equipo puesto, perdón por mi voz, Raúl, que es que todavía ando con… Nervioso. Yo sí di el grito, eh. Una vez que tienes puesto el equipo, ¿qué sigue para contener un incendio? Primero, en eso trabajan con dos personas, uno adelante y otro atrás, para atacar el conato. Ok. Y ya dependiendo de eso, si hay demás compañeros, se ataca con extintor, que ahorita vamos a hablar, o con hidrante, que es una manguera, básicamente eso. Nada más, y es de segundos, ¿no? De 20 segundos, 40, un minuto cuando mucho. Ok, ¿y qué hay que hacer con la… bueno, porque ya tenemos a nuestros personales de protección civil. Claro. ¿Qué hacemos con la gente que se queda? No, hay que evacuar. Ok. Hay técnicas, si es por edificio, dependiendo del piso, se va a evacuar hacia arriba o hacia abajo. Ok. Dependiendo, sí. Vamos a situarnos en una escuela, en una escuela secundaria técnica, que… ¿Cómo hay que reaccionar? Digo, porque los alumnos o los niños de repente se ponen muy nerviosos, ¿no? Y es la de tonera, es el A, es esto, no estamos… ¿Qué se hace para contener este incendio, si no obviamente afectar a los estudiantes? ¿Cómo evacuamos una escuela? Bueno, más que nada hay que tener paciencia y tranquilidad, ¿sí? A uno mismo tienes que demostrarle la confianza de los demás, y controlar a los niños. Ok. Ya cuando ya es dependiendo el conato, mira, más que nada, nosotros nada más es puro conato, no es incendio, es diferente. Ok. Un fuego es controlable, podemos controlar, ¿sí? Pero si es un incendio, ya pues la verdad no tenemos tanta experiencia, ni tampoco ahora sí… No, pues del equipo necesario, entonces es únicamente tratar de que no se… Que el fuego no se extienda. Este controlado, se controle, por eso eso es conato. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este, llegamos y preguntamos qué tipo de… por qué surgió por esto, ¿no? Nosotros vamos a llegar… por ejemplo, ahí en el edificio tenemos cuatro personas, combate de incendio, cuatro gente, la gente, uno, dos, entramos y el otro está por radio para ver, tenemos la brigada de comunicación, tenemos que comunicarnos si es controlado o y los radios. Acá están los radios, para que vean que se traen el equipo completo, ahí está, con eso se comunican. Sí. Entonces, tenemos que también checar qué clase de incendio es. Claro, exactamente, qué tipo de clase. Es muy importante. Ya habían hablado anteriormente sobre los tipos de incendio. Ah, bueno, Pablito, pero que Pablito déjenme decirles que se nos escapó y… Bueno, el tipo de incendio son cuatro. Ok. ¿Por qué están provocados? El tipo A está provocado por madera, este… por madera, este… telas, así, de papel. Es el tipo A. El tipo B es lo que es, este… lo que es petróleo, este… gasolina, todo ese tipo, ¿no? Y el tipo C son los de eléctricos. Perfecto. Ahora, también traemos equipo de… a ver, corréjame, ¿es extintor o extinguidor? Extintor. Extintor. Ah, ok, sí, porque no va a decir el extinguidor y llamen de… No, ese sí. Vamos a mostrarlos, ok. Extintor es el aparato, sí. Extinguidor es el contenido, sí, de nuestro cilindro. Quiero que volteen tantito, por favor, el cilindro. Aquí tenemos un cilindro. Ahí está. Vamos a ver su interior. Aquí nos van a explicar qué… cómo se… está compuesto este extintor. Tenemos un cilindro hueco, el cual tiene un tubo perpendicular al centro, sí, que cuenta con un manómetro, la perilla de acción y nuestro seguro. Una manguera con la cual vamos a dirigir nuestro polvo químico hacia el conato de incendio. Siempre vamos a dirigir la manguera hacia la base del fuego, nunca al fuego directo. ¿Para qué? Para hacer una sofocación, quitar el oxígeno. Para que haya un incendio, tenemos un triángulo que es el calor, el fuego y el oxígeno, sí. Quitando alguno de estos tres elementos, vamos a sofocar el fuego, lo que es el fuego, sí. Tenemos también otro tipo de extintor, sí, con su extinguidor, que este es de gas. Este nos sirve especialmente para combatir incendios o conatos de incendio de aparatos electrodomésticos o eléctricos. Sí, porque es muy importante también, cuando de repente ya se pum, el orden de microondas y la mamá o el ama de casa o la persona que está atendiendo, lo primero que hace es fuego y echa agua. Exactamente. Principalmente estos son de gas, ¿por qué? Para no dañar nuestros aparatos, no dañamos los aparatos, quitamos el oxígeno. Si nosotros ocupamos un extintor con extinguidor de polvo químico, vamos a dañar nuestros aparatos electrónicos, ¿por qué? Porque va a cubrir de un polvo blanco, amarillo, dependiendo, sí, el color y el código del color que se utilice en ese año, sí, porque el color del extinguidor cada año se tiene que renovar, ¿para qué? Para saber que sí recargamos nuestro extintor. El cilindro. Eso es importante, ¿dónde podemos recargarlo o cómo lo recargan? Porque de repente digo, los que tienen, porque debe decir que yo no tengo, en casa, ¿se nos acaba o se consume o qué es lo que pasa con ellos, cómo puedo renovarlo? Bueno, hay compañías, como aquí tenemos Promex, que se dedican a la carga de extintores. Este extintor tiene una duración de un año para recargarse, sí, después del año es obsoleto. Aunque no se use. Aunque no se use. A este le tenemos que dar un mantenimiento mensualmente, de darle una movidita al polvo, sí, pararlo de cabeza uno o dos veces por mes para que el polvo no se asiente y cuando lo vayamos a ocupar, sí, funcione adecuadamente, sí, este tiene una caducidad de un año, el de gas tiene una caducidad de cinco años. Este sí lo, ah, perdón, si este lo empezamos a usar, ya no lo vamos a poder usar otra vez, porque por la presión se descarga de presión. Se usa una vez y ya. Una sola vez hasta que se termine. Ah, ok. Sí, porque si lo queremos usar constantemente no nos va a servir, no nos va a funcionar. Claro, de ahí todavía le queda, no, no, ya no sirve. Exactamente, este sí lo podemos usar cuantas veces queramos, sí, una, dos, tres veces, sí, tiene una duración de cinco años para su recarga de gas. Ok, vamos a ponerlo aquí arribita para que la gente lo pueda. Claro que sí. Aparte, esta mesa que está, ¿no?, bien bonita, ¿a poco no? Oigan, entonces, ustedes son parte de la Brigada de Protección Civil, platíquenos un poquito más sobre las brigadas, cuéntenos sobre ellas. Sí, gracias. Mira, Protección Civil se compone de cinco brigadas y colores, básicamente, pues es la de búsqueda y rescate, es de color naranja, sí, la de primeros auxilios que es de color blanco, llevan sus colores ya, es un plano internacional, perdón, de que estamos pegados, lo que es Protección Civil, y también viene el rojo, que es de combate contra incendios, el verde, que es de comunicación, verde muy fosforescente, y el último que sería de búsqueda, evacuación, que es naranja, sí, son las cinco que básicamente se compone en un organigrama de Protección Civil, son los colores, por eso hay que respetar cuando vemos en una acción de emergencia en las escuelas, quién está a cargo, quién está en protección, los chalecos o colores, para estar pendientes, básicamente. Ok, y en una escuela, cómo los podemos organizar también, es que es importante, recuerdo que bueno, los chicos de secundaria nos están viendo, las personas en las escuelas, entonces yo creo que para ellos también es muy importante decir, oye, cómo me organizo para tener una brigada, cómo le pueden hacer. Las brigadas se componen por maestros, dependiendo de sus capacidades, y de ahí se le inculca al alumno a que participe, con la seriedad que debe de tener un brigadista, porque esto de las brigadas no es un juego. En las escuelas secundarias técnicas, como yo creo en todas las instituciones, se hacen simulacros de sismos, de conatos de incendio, de conatos de bomba, en donde los alumnos deben de tener conciencia de lo que se está haciendo y lo que se está practicando, para el día que tengamos una realidad, sepan cómo actuar. Eso es, pues muy importante, cómo le hacen, a ver, ustedes toman un curso de protección civil, cómo está esa situación, cualquiera puede llegar y decir, oye, yo quiero tomar un curso, oye, yo quiero ser parte de una brigada, cómo hacerlo. Sí, mira, esto es abierto, primero al alumnado, se le dice, o al maestro, y por eso consiguiente se emite las brigadas, puede ser de cinco, siete personas o dos, y dependiendo de eso debe de uno haber un coordinador con la autoridad, tener relación y ver su desarrollo a cursos, va desde un curso básico hasta los especializados, básicamente. Oigan, quiero dar la bienvenida a Pablo, ¿dónde andabas, Pablito, eh? Que andas llegando tarde. Bueno, mil disculpas, lo que pasa es que tenemos ahorita diferentes actividades, de hecho hicimos un pequeño mural, nos apoyó la técnica noventa y siete para hacer este pequeño mural, entonces pues andamos para arriba, para abajo, viendo lo de los simulacros y bueno, pues atendiendo aquí las cuestiones, ahorita también les agradezco que hayan venido ustedes en apoyo de nosotros para que, bueno, estén más enterados, se empapen de esto, ¿no? Que son las brigadas de prevención de incendios y veamos todo un poquito con más detalle. Sí, ya nos presumieron, ya nos modelaron el traje, ya nos estaban explicando sobre los extintores, Pablito, ¿qué más nos tienes que decir sobre protección civil? Porque, digo, les estaba platicando que las escuelas, pues de repente los niños no saben qué hacer o cómo reaccionar, los alumnos, los profesores, ¿no? Que dicen, se está quemando, lo primero que hacen es salir corriendo y ahí dejan el incendio, ¿no? Y sálvense quien pueda. Sí, este, de hecho tenemos varias medidas de prevención, una de ellas es cuando nosotros veamos que haya un conato de incendio, pues lo primero que tenemos que hacer es desalojar el lugar, de hecho si estamos en un lugar cerrado, pues hay que abrir toda la ventilación que se pueda y si vemos que hay un intenso humo que nos está acechando, lo que tenemos que hacer es irnos sobre el piso hacia abajo y si vemos que hay algunos garrafones con agua, bueno, pues mojar algunos pañuelos, alguna camiseta, algo que tengamos de tela y ponerlo en la boca, cubriendo la nariz con la boca, ¿sí? Y no cerrar las puertas, el último nos vamos así hacia abajo todos del humo y no cerrar la puerta ni la ventilación. Si vemos que hay más exceso de humo, pues entonces lo que podemos hacer es romper los cristales de las ventanas. ¿Cuál es el peor error que comete la gente en un conato de incendio? Que digan, no, es que por qué hiciste eso, ya por eso, ya pum. No, pues lo que comete, el peor error que comete es respirar, luego, luego, ¿por qué? Sí, porque hay que tratar de controlar la respiración, porque si nosotros sabemos, realmente lo que nos mata es el humo que nosotros inhalamos, eso es lo que a nosotros nos quema. No sé si han visto ustedes cómo se ha aventado gente, ¿verdad? Cuando hay algún incendio, cómo se avienta la gente, pero eso es por la desesperación de que ellos se están quemando por dentro, no por fuera. Ay, ya, tú estás muy triste. Eso es algo que pues de verdad nadie sabe, lo primero que quieres es salir, te sofocas y obviamente empiezas con ese tipo de cuestiones. ¿Por acá? Tenemos una opinión. Claro. En los cursos que tenemos, en la respiración es pegar la lengua al paladar. Ok, la técnica es pegar la lengua al paladar. Ok, y eso ¿para qué es? Para aguantar y estar combatiendo el fuego. Oh, qué bárbaro. Oigan, vamos a hacer una pequeña pausa. Por acá las escuelas, saludos por supuesto a las escuelas secundarias técnicas que están con nosotros a las 56, a las 70, ¿dónde estoy? ¿Acá? 56, 70, 38, 104, 30, 64, 71, 78, 28, 120. Muchas gracias. Y a los demás que seguramente lo están viendo y que no se conectan, oigan, no se vale. Conéctense, por favor. Regístrense. La técnica 104 dice, todo esto es muy interesante, sobre todo para tener en buen estado los extintores en los laboratorios de la escuela y los de todas las escuelas. Muchas gracias y felicidades por el programa. ¿Cómo vamos? ¿Qué más nos hace falta entonces para explicarles? A ver, a este lado. Miren, más que nada que se acuerdan los profesores, directores, que los extintores es para uso, que nunca guarden en las direcciones, en las bodegas, siempre tiene que tener un lugar cuando los van a ocupar, ¿sí? Porque es un peligro, porque luego hemos ido a visitar a escuelas y los extintores los tienen guardados. Para una emergencia, pues no, verdad, no va a servir que está guardado, sino por eso se les da el uso adecuado. Y sobre todo la cultura de protección civil, Pablito, ¿no? Para todas las escuelas. De hecho, aquí en la de JETS, hemos hecho algunas actividades referentes a protección civil, como son, por ejemplo, algunos trípticos que hemos elaborado directamente aquí en la dirección general, que es qué hacer, por ejemplo, antes, durante y después de un sismo, antes, durante y después de un incendio. De hecho, las personas que nos lleguen a visitar, en la planta baja, se puso un pequeño mural donde están todas las acciones que tenemos que seguir, ¿no? En protección civil. Aparte trajeron público, ¿de qué escuelas son, niñas? Ah, de la 97, qué bonita escuela la técnica, ¿no? De hecho, perdón, fueron las personas que nos acaban de apoyar para poner el mural. Sí, claro, claro, que pasen, nada más para que nos den un segundo saludito, ven, ¿no quiere? Ay, niñas, qué penosas. Sí, para que la gente que venga sepa quiénes son. Profesor, ustedes también pasen. Ándale, niñas, porque el tiempo es oro, vénganse, vénganse, pásenle, pásenle. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro y el profesor. A ver, chicas, rápidamente, ustedes qué tanto saben, primero nombres, a ver, vénganse para acá, para acá, ¿nombre? Fanny. Fanny. Laura. Fernanda. Celeste. Celeste, qué bonito nombre, Celeste. ¿Y el profesor? Arturo. Arturo, el profesor Arturo. A ver, ustedes qué tanto saben de protección civil, niñas, qué tan buenas son, sí o no, por lo menos son valientes o no, se avientan para ayudar a los cuates o no. Muy bien, oigan, pues algo más que quisiéramos agregar al programa, algo más que quisieran platicar. Bueno, este es un consejo y una súplica, se puede decir que una súplica, que tomemos lo que es la protección civil con toda la seriedad, ya que en los planteles a veces la gente, tanto mayor como alumnado, lo llevamos al relajo. Esto que se hace es para salvar vidas, no para relajo. Todo esto que se aprende en la escuela lo pueden llevar a casa, porque en casa nunca tenemos un programa, sí, de lo que es protección civil. Otro de los errores más grandes es que los padres se preocupen cuando sus hijos están en la escuela, sabiendo que en la escuela tenemos un programa del cual sus hijos están aprendiendo a cómo salvar su vida, cómo ayudar a los demás compañeros. El caos es algo que nos va a perjudicar, no nos va a ayudar. Y en la escuela sus hijos siempre van a estar seguros, gracias a los simulacros que se realizan dentro de las escuelas para que los alumnos, sus hijos, sepan qué hacer en un siniestro. Sí, y también es importante que de repente, mamá van a hacer simulacros en la escuela, ay no vayas, mejor quédate. O de repente los chavos, ¿verdad? Agarran los simulacros como de la hora del receso, entonces chavos, es muy importante que tengan esta cultura, que tengan este aspecto de importancia sobre todo, porque en algún momento, toco madera, ¿verdad? Pero en algún momento pues pueda salvar nuestra vida. Claro, sí, realmente hay muchísima razón, inclusive lo vemos aquí en el edificio, ¿verdad? Que hay muchísima gente que no toma las cosas con seriedad, de hecho les informo que mañana va a ser el macro simulacro para que no se espanten, va a ser a nivel Secretaría de Educación Pública, a nivel más bien Distrito Federal, va a ser a las 10 de la mañana, no por eso queremos que no participen, ¿verdad? Al contrario, queremos que toda la gente sea participativa, por eso los estamos invitando por este medio y que bueno, pues que tomemos conciencia de todo esto, lo que está pasando por ejemplo ahorita en Acapulco, lo del volcán que tenemos, los sismos que se han suscitado, ¿no? Pero todo es por algo, ¿no? Entonces debemos de tomar de alguna manera las medidas preventivas para pues tratar al menos de salvar nuestras vidas, ¿no? Por supuesto, pues se lo tienen y si ustedes quieren ser parte de Protección Civil, pues acérquense a las brigadas, acérquense a sus autoridades para que sean pues parte de este grupo tan padre, porque finalmente son los que se arriesgan, son los que se avientan, son nuestros héroes exactamente, entonces pues hay que apoyarlos, hay que cuidarlos y es verdad, por ejemplo ahorita en Acapulco también lo que está sucediendo en Guerrero, pues también echarle la mano por allá y pues chicas también ustedes pónganse gustos porque ya nos vivieron a poner un periódico mural muy bonito aquí en la dirección general, entonces pues también cuando de repente pasen por acá y vean el periódico, acuérdense que las chavas de la técnica 97 las pusieron, así que profesor también, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, nos vamos a despedir, última cosa que quieran agregar. No sé, ya hablaron de Extintor. Ya, ya, Fabricio ya ves por llegar tarde. No, este, bueno pues les agradezco a todos la participación, el apoyo que nos han dado y que vean este, bueno que más que nada aquí entramos en una situación de unificación de criterios con la Secretaría de Educación porque bueno, los compañeros vienen de primarias y que realmente que se vea, que hay unificación y trabajo aquí en las brigadas de protección civil. Es muy importante, trabajamos para ustedes, trabajamos para los niños, ¿no? Trabajamos para el bienestar de todos, muchísimas gracias, gracias al equipo de GSTV, gracias a la técnica 97, profesor, gracias a Mario, a Pablo, a Antonio y al tocayo Pablo también. Yo soy Mirel, esto es de GSTV, TV Aprendiendo, pues síganos, sigan con nosotros. Ah, oigan, vámonos a radio también, recuerden que de GSTV es tu radio, tenemos mucha programación, es más, las rolas que ustedes quieran ahorita les ponemos al DJ para que se queden con nosotros un ratito más, de GSTV es tu radio, de GSTV, TV Aprendiendo, muchas gracias. Gracias. Aplausos Estudas Secundarias Técnicas, por la superación de México, México, México. Y bueno, pues qué tal, qué tal nuestra programación del día de hoy, pues esperamos les haya agradado, dice la 104 que todo estuvo súper, pues gracias, gracias a ustedes por acompañarnos, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, dicen que lo van a adaptar y aplicar lo mejor posible a su escuela, pues esa es la intención. La intención es que… Gusto. Gracias.